Estábamos escuchando a Troilo y el maestro Sábat tiene dos amores, además de sus dibujos políticos ya muy conocidos en Clarín hace 40 años, tiene dos amores, sé que tiene dos amores impresionantes que son el jazz y el tango. Así es, por suerte. Menos mal, ¿no? Nos salva, nos salvan los artistas. Le ha dedicado, sé que hay un libro por allí dedicado a Charlie Parker, ¿no? Sí. Y también, bueno, uno maravilloso que tengo que se llama Que no se entere Piazzolla, ¿no? Que no se entere Piazzolla. Qué lindo, lindo trabajo. Usted ha conocido, bueno, los ha tratado, no a Charlie Parker obviamente, pero sí a Astor y a... A Piazzolla lo traté y puedo decirlo sin exagerar que me consideró su amigo. Conmigo se portó muy bien y yo me acuerdo que una vez en verano, que era uno de estos días muy cargados de calor, y yo venía temprano a un taller que tuve en un tiempo en la calle Bartolomé Mitri, Maipú. Y yo me venía a las siete de la mañana y una vez a las ocho y cuarto de la mañana levanto el tubo y dice, habla Astor. Yo no podía creer. Y él quería que yo colaborase. Él tenía la intención de hacer una ópera o algo parecido sobre Gardel y la Madame Chester y todas esas cosas. Y quería que yo le hiciera la escenografía o lo que fuere. Entonces, yo la verdad es que nunca he cometido muchas barbaridades, pero esas todavía no. Y prudencias. Lo cierto es que quedamos en encontrarnos en Montevideo porque él iba a ir a Punta del Este. Y bueno, me mostró, el día que yo llegué, salió en esa época el diario El Día de Montevideo, era un diario Sábana. Y había un hombre que me acuerdo que se llamaba Cravea, que le había hecho un reportaje a Astor. Y entonces el reportaje era verídico, porque de repente Astor decía que me iba a convocar a mí para que yo hiciera la escenografía. Y Cravea le contestaba, pero Sábana no es escenógrafo. Y entonces quedó la cosa ahí. Y afortunadamente, yo diría afortunadamente, porque Astor consideró que él era el último testimonio vivo de Gardel. Y que él podía avanzar sobre eso. Pero, digamos, la vida encaró otras cosas y Astor no pudo sacarse ese deseo de encima. ¿Y en el jazz, maestro? En el jazz también. Yo, qué sé yo, venero a Duke Ellington, a Armstrong desde allá. Y a los clarinetistas, es decir, a Charles Peewee Russell, a Benny Guzman, a Artillo, a Edmond Hall. Todos los clarinetistas buenos, todos los que quiero a él. Qué bueno. El maestro es presidente de la Academia de Periodismo, ¿no? Es una curiosidad. Es una curiosidad. Pero que es bueno, porque se hace periodismo con la Ilustración, ¿no? Bueno, eso es una anomalía, diría. Pero yo estoy muy agradecido a pertenecer a la Academia. Y procuramos dignificar la profesión, ¿no? Sí. Usted decía en alguna entrevista que el dibujo no iba con explicación abajo. Es verdad. Que si hubiera ido con explicación, usted hubiera ido en cana varias veces. No, no. Lo que yo había dicho era, para decirlo con términos concretos, hubiera sido boleta. Peor. Claro. 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 Los dibujos son editoriales por sí mismos, ¿no? Eso es una cosa que ha sido una consecuencia. No buscada. Claro. No una proposición. No. No. Gracias por ver el video